vamos a la parte número 3 ok, vamos a la parte número 3 vamos acá, será la cabeza entonces, nuevo componente la cabeza la vamos a mojar fija el cuerpo no la vamos a hacer rotatoria que sería lo más lógico ya que es un juguete para un niño entonces, sobre esta área una circunferencia en la parte central la vamos a mojar de 18 para que tenga un espacio ahí y la vamos a extruir yo creo que por ahí sería una buena altura, unos 30 le vamos a hacer un fillet de 8 ok, ahí tendríamos nuestra cabeza ahora la cabeza aquí tiene un ojo, un cíclope entonces vamos a hacer una perforación pero la perforación la vamos a a ver, vamos a ocupar un plano de construcción acá lo vamos a sacar por acá ok y sobre este plano va a ser la base para poder hacer una perforación yo creo que la perforación la vamos a hacer bastante grande 1,8 milímetros ok, enter y la podríamos hacer pasante o que llegue más o menos a la mitad del diámetro de esta cabeza entonces la podríamos mojar por ahí uno menos 15 del total ok, ahí está nuestra cabeza ahora la cabeza aquí hay algo importante va a estar fija al cuerpo vamos a suponer que la cabeza en su propiedad física es un plástico es un plástico entonces el plástico acá una vez un acrílico y como pegamos esto con pegamento epóxico a la madera entonces acá sencillamente esto ya tenemos una pieza plástica esto es madera entonces queda algo chica la cabeza no sé si podría hacer un press pull acá ahí ya la lo agrandé un poco pero no no se pudo ya, ok, no importa está suelta control Z dije anteriormente que está que está pegado con pegamento epóxico entonces vamos a ensamblar asbullying join cabeza, cuerpo, rígido ok, ahí estaríamos la cabeza bien ahora vamos a trabajar el hombro el brazo y todo lo que es la mano para ello acá voy a hacer una una perforación al cuerpo entonces ahí activo el cuerpo vamos a hacer una es un un poliedro eso que está ahí entonces aquí a la parte central voy a crear una línea y de nuevo me aceleré acá edito el sketch esa línea constructiva ahí entonces sobre esta línea acá hay una perforación entonces porque aquí parece que hubiese una pieza una esfera que sirve como rótula pero nosotros lo vamos a dejar con una golilla incluso vamos a dejar un espaciador acá entonces acá vamos a hacer un un vamos a bajar de nuevo de de cuatro milímetros para ocupar la misma tuerca tipo mariposa aquí tenemos los cuatro enter ok acá acá vamos a hacer lo siguiente vamos a destruir esto ahora si yo hago esto también se corta la cabeza entonces aquí tú tienes que desactivar lo que dice cabeza para que el corte sea en todo el ancho de la pieza y exceptuando la cabeza ok ahí se puede ver algo extraño porque claro la aquí está pasando el perno no es cierto a la mitad y justo tengo no está centrada esta perforación pero por eso se ve esa geometría extraña pero es es válida porque lo que uno hace para hacer esta pieza constructivo formateo voy a cepillar no es cierto voy a acantear la pieza si de madera después hago esta perforación y después hago la perforación mayor entonces por eso que esa geometría es muy extraña ok tengo eso activo nuevamente nuestro robot y vamos a crear el nuevo componente que se va a llamar hombro un hombro ahí lo voy a dibujar perdón no no se va a llamar esto vamos a llamarlo espaciador y este espaciador ok tiene que estar lo voy a dejar por lo menos a ver a un ancho un alto hasta acá para poder hacer los brazos etc ya entonces ubico acá ahí cuatro vamos a dejar aquí de veinte ok después vamos a excluir entonces esto es lo que uno tiene que ver ir diseñando no es cierto de a poco lo vamos a dejar alineado a esta distancia entonces distancia al objeto o sea a esa cara cara extendidas ok entonces va a estar el mismo ancho ahora esa pieza este espaciador lo vamos a hacer de aluminio entonces propiedad del material y buscamos metal ahí tenemos aluminio hay varios hay varios materiales aquí a ver aluminio anonizado bronce ok entonces esa pieza está lista activo el robot el espaciador lo voy a dejar fijo entonces ensamblar perdón as bullying aquí abajo esto voy a hacer un acceso directo a ver está en acceso directo ahí está as bullying join ok ahí acá fijo ok entonces ahora control c y b lo copio hacia el otro lado porque es una pieza igual j aquí hacemos una j un join de rígido obviamente la perforación ahí igual entonces ahí está nuestro robot en este instante tenemos una pieza esa no se cuenta como una pieza número 2 por artículos 1 2 3 4 5 5 piezas 6 piezas el eje porque los no lo saqué de mac master entonces ahora vamos al hombro recién al hombro con su nuevo componente ahora va al hombro ok y ocupamos eso y acá podría mojar así un hombro un hombro arriba de la de la superficie entonces aquí 30 ok no importa que esté saliente excruir aquí lo vamos a dejar vamos aquí de frente yo creo que está bien unos 15 un poquito pasar la media pulgada para poder obviamente calibrarlo o cepillarlo o cepillarlo ahí tenemos un hombro ahora este hombro no sé esto tenemos que colocar un perno acá pero aquí el perno debería tener una distancia de obviamente los 15 acá a ver esto tendría que ser 15 30 unos 40 o 45 milímetros un perno pero este perno se va a insertar sobre esta perforación que hicimos delante pero bien vamos ahora ahí entonces tengo eso obviamente está suelto vamos a J captura posición revolute ahí acá ok entonces ahí se puede ver que el brazo se mueve un revés ahí queda rectificado entonces voy a buscar de Mac Master ahora un perno podría ser cualquiera de estos este métrico un M4 y aquí hay que ver el largo que le interesa de estar entre los 40 milímetros 45 entonces el largo aquí entonces buscamos el que nos sirve podrían ser 45 ese que está ahí vamos a ver el que da el producto 45 4 ya ok vamos a ver si lo sirve va a estar entre comillas atornillado al cuerpo principal entonces aquí debería adjuntarse el perno que va a quedar en Mac Master ahí se demora un poco aparece este color negro que puede que arroje un error pero parece que no lo vamos a girar ahí lo vamos a colocar de frente y lo vamos a mover o sea ahí uff está muy muy cerca la cabeza fueron 45 no lo vamos a ocupar lo vamos a eliminar tiene que ser 40 entonces acá un delete ok de nuevo Mac Master eso eso métrico de 4 por 40 ahí si ese el producto y acá en save ahora si este componente nos va a servir va a aparecer aquí seguramente ahí se demora un poco ahí está lo giramos nuevamente y lo vamos a ver de lado entonces aquí lo desplazamos ahí yo creo que está bien ok bien acá que es lo que uno hace obviamente J captura posición de aquí del visero interior acá ok ahora aquí estoy cometiendo un error ¿por qué? porque este este perno que dice 4 en realidad es un poco más grande que los 4 milímetros mira te lo voy a mostrar por ejemplo métrico M4 40 marco el primero vamos a ver qué pasa producto del detalle claro el diámetro nominal es 4 pero dentro ajustado o sea acá yo puse 4 cuando yo pase con el hilo obviamente la madera va a resentir acá el hombro lo voy a editar lo voy a aislar y voy a hacer un poco más grande esta perforación un 4,5 enter excluir perdón 4,5 enter ok y acá vuelvo un isolate ok y el espaciador hago lo mismo isolate más encima que esta pieza es metálica con otro metal entonces aquí circunferencia 4,5 enter y excluimos esa corona que hay ahí ok y desactivamos la hilación ok y acá el perno yo voy a hacer nuevamente una sección de análisis para acá entonces ahí eso perdón se me fue ahí está fíjate que todo perfecto acá pero aquí la madera está muy justa está muy justa aunque yo esto se podría obviamente llenar con con el epóxico tal vez la perforación hubiera sido menor acá por lo menos unos 3,8 entonces se podría haber trabajado así bien el hombro este va a ser un perno no sé si hay otro perno perno a ver no es un m4 ya el hombro lo vamos a propiedad física de nuevo lo vamos a aquí cerramos esta pestaña también cherry lo vamos a colocar ahí ok bien tenemos el hombro y aquí va otra pieza pero antes de eso vamos a copiar esto al otro lado entonces acá selecciono un plano medio de aquí acá y ahí va a ser plano medio y ahora hago un mirror entonces que es lo que voy a hacer mirror a los componentes que sería el hombro más el perno el plano medio sería ese y ahí se copia ahí está copiado está copiado pero no está ensamblado y el otro detalle que tiene es que aparece el mirror no es cierto esto a ver vamos a ver si se puede suprimir queda mirror igual quiere decir no es cierto que que es igual al otro si yo hago una modificación de acá a acá también se modifica porque es un espejo aquí está la herramienta que está se está juntando ya ok no está mal pero acá acá lo coloque revolute entonces vamos a ver cómo lo hacemos ensamblar no es cierto al bullying joint vamos a dejar esa pieza fijo al espaciador ok y al bullying joint perdón ahí me equivoqué el hombro pero en este caso un revolute ah mira que extraño porque tengo que marcar donde está el eje de giro ok perfecto ahí estaría ahora vamos a ver la hipótesis es cierta si a a este hombro yo lo activo no es cierto podemos crear una perforación aquí porque aquí va esta parte entonces vamos a hacer una perforación vamos a colocar un de 3 milímetros ok y ahora esto lo voy a excluir y acá tiene que ser excluido ahí recuerden acá desactivar el hombro a ver ahí me equivoqué control z de nuevo excluir ah perfecto corte si yo hago el corte corto también obviamente el el hombro el espaciador ahí eso era ahí está ok ahí está entonces si yo activo nuevamente el ensamble te fijas en el detalle mira la hipótesis que tenía estaba mala estaba mala porque no no adjunta el proceso que hice perforado acá entonces el proceso es el siguiente lo vamos a eliminar delete perdón yo creo que el pelo está bien el hombro el que está malo delete bien entonces este hombro control c y b lo muevo ahora si yo hago una una cierta modificación tendría que hacerse acá también veamos si es cierto eh esto lo muevo para acá eh j capturo posición a ver ok entonces vamos a ver si es cierto si yo hago un bisel acá arriba ahí está perfecto un bisel de 3 ok y ahí estaría perfecto ok eh entonces para terminar este video en resumen eh no todavía no terminar ¿por qué? porque acá eh el pelo entra obviamente a la perforación dijimos que le íbamos a ir al con epóxico se aprieta esto y no suelta más acá obviamente va a tener el el brazo y la mano para terminar y bien esto sería eh el video 3 gracias por su atención